Gustavo, así es que, ¿qué canción te vas a aventar hoy? Fíjate Martín que dentro de lo que he grabado, hice un disco en concierto y tomé temas de José Alfredo Jiménez, que para mí, como les dije, es uno de los compositores que más identifica al pueblo mexicano. ¿Verdad? Y aquí hay una recopilación de cuatro canciones muy populares, yo creo que lo van a disfrutar. Es parte de un concierto que hice. Bueno. Y quise traerlo para todos ustedes con todo cariño, agradeciéndoles. Entonces, esta invitación que ya hacía falta hacer algo después de tanto tiempo que no salía. Vámonos con la canción de Gustavo VII, que se haga el aplauso, señores. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Cámara! Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás a recordar lo amargo de las cosas que nos pasan cuando una mujer. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quién no sabe en esta vida la traición tanto no teca un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza y ahí entre los pobres jamás corré Yo para que quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirle ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Ando borracho Ando borracho Ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destruyó Que destruyó Que destruyó Completita mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo 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 que tanto lloré por tus besos Yo Yo que siempre te hablé sin mentiras Mira Hoy Solo puedo brindarte desprecios Yo 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 que tanto me gris en la vida Yo Yo que tanto me gris en la vida